Hola, ¿qué tal a todos? Muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a platicar sobre tres escenas importantes para el veleno nacimiento que son referentes a las piezas que me llegaron en un video anterior que les compartí. Espero que muchos de ustedes ya lo hayan visto, si no lo pueden buscar en el canal, pero que en ese momento cuando me llegaron y compartí con ustedes abrirlas, pues sí me estresé un poco porque me llegaron algunas dañadas y como que eso ya me desubicó y les prometí que íbamos a platicar a qué pasaje del nacimiento pertenecen. Pero no sin antes enviarles saludos y la verdad que estoy muy contenta porque cada vez más personas me están compartiendo su comentario y también me están diciendo a qué país pertenecen y eso me llena de alegría. Y quiero comenzar enviándole saludos a José Manuel Rodríguez Pardo de Guadalupe, Victoria, Durango. Un gran saludo para ti. También saludos a Guillert de Ecuador, a Libet Sevilla de Nicaragua, a Cintia Oliveira, Mitocaya hasta Perú. Muchos saludos. A Karen Sinaí hasta Guatemala, a Chelito hasta León, Guanajuato. También muchas gracias a todos ustedes por siempre comentar. A Margot Santa Cruz hasta Quito. A Carlos Rodríguez hasta Zacatecas, Zacatecas, México. A Rosa Sánchez hasta San Antonio, Texas. A Magda Saavedra hasta Estados Unidos. Muchos saludos. Alexander Rocha como siempre. Gracias por estar en todos los tutoriales. Saludos hasta Nicaragua. A Christopher hasta Toluca, México. A Jorge Alberto Salmerón Rivas le enviamos saludos hasta El Salvador. También muchos saludos a Yesenia Santana hasta Santa Marta, Colombiana. A Iris Ríos hasta Panamá. Fer y Pau 22 hasta California. Un fuerte abrazo para ustedes. A Seidy U hasta Sanacar, Yucatán. A Cuauhtémoc Garibay hasta Zamora, Michoacán. A Walditrudis Castillo hasta Honduras. A Melchor Silva. Muchos saludos también. Hasta México. A Delmer Amílcar hasta Saltillo, Coahuila. A Ide Negrón hasta Puerto Rico. A Manuel Perales hasta Lima, Perú. Estelvina Costa hasta Panamá. A Carlos Rodríguez hasta México. A Michael Jackson hasta Guatemala. A Ángela Victoria Paguantiza hasta Colombia. Una disculpa porque la verdad que hoy hace en especial demasiado calor. A Jimmy Bravo hasta Ecuador. A Luis Ángel Valencia Bautista hasta Los Reyes, Michoacán. A Luz María Riebles hasta Meca, Jalisco, México. Y voy a separar primero unas donde está la Sagrada Familia en la carpintería, o sea, donde están José, María con el niño Jesús. Bien, vamos a hacer un lado las demás para que las puedan apreciar más. Ok. Y aquí tenemos, sería esta que es la mesa de la carpintería. Aquí tenemos, no, esta no es, por aquí está, esta tampoco. Esta que es María también haciendo sus labores, pero con su hiladora. Como decimos, costurando o tejiendo en esa época. Se tejía la lana para hacer sus túnicas o vestimenta. José trabajando en la carpintería y al niño Jesús también con ellos. Es decir, estas son la Sagrada Familia en la carpintería y ya cuando yo ponga el nacimiento, pues le voy a poner más lo que es una fachadita de la carpintería y quizás alguna otra pieza que siempre me ha encantado, que es esta, que también puede formar parte de esta escena. Bien. También me llegó la pieza del ángel que me va a servir para cuando un ángel visita a José en un sueño y le dice que el bebé de María era el hijo de Dios. También le dijo que se casara con María y le pusiera el nombre de Jesús al bebé. Tenemos también las piezas del niño Jesús perdido y hallado en el templo. Otros identifican esta escena como Jesús con los doctores, con los maestros, los teólogos. Y vamos a seleccionar todas las piezas que vienen siendo esta, esta, esta. Y aquí iría la pieza del niño Jesús, pero que me vino rota. Ya me están enviando una nueva. Que es el momento cuando Jesús, María y José andan desesperados buscándolo y Jesús pues está en el templo impresionando con su inteligencia y sabiduría a los teólogos o maestros de ese entonces. Y se dice que cuando María llega y encuentra al niño Jesús entre ellos, se acerca desesperada y le dice como reclamo, ¿y por qué nos hiciste esto? ¿Por qué desapareciste? Y él le responde a María, ¿y por qué no confías? Yo estoy siguiendo las palabras de mi padre. Y pues ya María queda tranquila y como que no le entiende muy bien, pero al mismo tiempo pues queda convencida de que era por algo especial. Por último, tenemos las piezas de la presentación del niño Jesús en el templo. Estas, la verdad, me encantaron. Aquí tenemos a Simeón con el niñito Jesús en brazos. Tenemos la pieza de María que está llevando al niño Jesús, o aquí tenemos a Ana, al sacerdote. Y tenemos la pieza de José con las palomas que José lleva como ofrenda para la purificación de María. Cuando José y María con su hijo entran al templo, se acerca Simeón, abraza al niño y Simeón le da gracias a Dios y le dice, Señor soberano, ahora estás dejando que tu esclavo muera en paz. Que mis ojos han visto el medio que usarás para traer salvación. La pieza de Ana, que es una profetisa de 84 años que también se encontraba en el templo. Se acerca a José, María y el bebé y empieza a darle gracias a Dios y hablarles de Jesús a todos los presentes. Y por supuesto no puede faltar la pieza del sacerdote. Pues solo para terminar, quiero recordarles que montar el nacimiento es algo muy especial. Tampoco es motivo para que nos angustiemos, ni tienes que comprar o tener demasiadas piezas o accesorios. Lo más importante es lo emotivo, no importa el tamaño o la cantidad de piezas o figuras que tengas. Yo pues cada año trato de ir creciendo el nacimiento para poderles dar nuevas y otras ideas para sus montajes de nacimiento. Pero en el siguiente video espero que no te lo pierdas porque les voy a compartir cómo hacer un mini nacimiento pero en una taza. Así que espero que no se pierdan el siguiente video. No olviden poner su comentario, díganme de qué país son, como también suscríbanse si aún no se han suscrito. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chau.